La increíble historia de cómo Nouri salió de coma, tras tres años de su horrible accidente en un partido. Bien dicen que un partido no se acaba hasta que se acaba. Y pese a que por momentos el panorama pueda lucir desalentador, en el fútbol se tiene que pelear cada pelota hasta el último instante posible, con la esperanza de que en cualquier momento se pueda dar vuelta a un resultado adverso. Y parece ser que quien siguió esta idea tan llena de valor es el canterano del Ajax, Abdel-Hack Nouri, quien después de tres años salió de coma, estado en el que se encontraba después de sufrir un feo accidente en un partido amistoso con el conjunto de Ámsterdam. Como todo elemento forjado en la cantera del Ajax, con la filosofía holandesa de Rinus Michels y Johan Cruyffs a sus espaldas, Abdel-Hack Nouri participó en distintos torneos con límite de edad como parte de su proceso formativo, donde ganó gran experiencia, que sumado a su talento natural le ayudó a destacarse en el conjunto sub-21 del Ajax. Todo indicaba que el futuro de Nouri sería brillante, pues formaba parte de la misma camada donde militaban sus amigos Frankie de Jong, Donny van de Vick y Matix de Ligt, hoy cracks de primer nivel. Sin embargo, un terrible suceso cambió el destino de Nouri para siempre. En agosto de 2017, mientras se disputaba un duelo amistoso de pretemporada entre el Ajax y el Werder Bremen de Alemania, Abdel-Hack Nouri sufrió un fuerte golpe en la cabeza, que le causó un daño cerebral severo, por lo que tuvo que ser atendido en el momento por los servicios médicos, y posteriormente fue trasladado al hospital, donde tras una semana le detectaron daños cerebrales, por lo que fue puesto en coma. Este acontecimiento sacudió bruscamente a la institución holandesa, y en especial a sus amigos más cercanos. Una vez postrado en cama, Abdel-Hack empezó a jugar el partido más importante de todos, salvar su vida. Para esto, el juvenil marroquí recibió el apoyo de todo su equipo, familia y amigos, quienes dejaron claro que pasara lo que pasara, estarían con Nouri hasta ganar este difícil encuentro. Como resultado de que la unión hace la fuerza, milagrosamente después de tres años, Abdel-Hack volvió a abrir los ojos. Ya no está en coma, está en casa. Duerme, come, frunce el ceño y eructa. Pero es muy dependiente. Es posible tener una cierta comunicación con él. Por ejemplo, por su forma de levantar las cejas, también vemos fútbol juntos y reacciona. Así lo reveló su hermano Abdel-Rahim, en un artículo publicado por Diario Marca. Y es que gracias a la voluntad inquebrantable de Abdel-Hack, sumado al eterno apoyo de su familia y amigos, quienes lo acompañaron a lo largo de este duro momento, fue que el juvenil pudo abrir de nuevo sus ojos. Una noticia que sin duda alguna, en los momentos tan complicados que se viven hoy en día, alegra y llena de esperanza a muchísimas personas. Pues deja de manifiesto que por más dura o difícil que pueda tornarse alguna situación, siempre se puede salir adelante. Aunque esta gran noticia tiene un antecedente muy especial, la cual influyó directamente en la vida de su amigo Frankie de Jong, pues ambos compartieron una hermosa anécdota que fortaleció aún más su amistad, la cual también te contaremos aquí en La Gambeta, por lo que mejor mantente atento a nuestras alertas, que pronto podrás disfrutar de una nueva y bellísima historia de Abdel-Hack Nouri. ¡Qué alegría saber que estás mejor, crack!